El estilo más fresh in the house Traigo la esencia del crimen Versos que no imagines Adicto a escupir barras para malandrines Estoy sentado en el segundo piso de blog Escribiendo mi blog Como drab y le da uso a la glock No existe otra alternativa Créeme, si no viviera en el barrio Sería más sencilla mi vida Pero copialo en tu masa cerebral Que quiere que te escriba Si estoy al frente de un funeral Paco en muy llueve, los llantos conmueven Vida finta por naturaleza cruda de una nueve True, en mi calle no hay soft En mi calle solo hay uzi Drogas por motones y pussies Ropa exclusive Te estoy hablando de los altos Niño de papá No mire mi face y vete de acá Dos puños son pandillas Mi tenis brillan Para conocer lo profundo Deja a la orilla Marela Nada más pura Bebiendo poción bajo iluminación nocturna Tenemos party en bullshit en locaciones ocultas A veces pasan cosas que uno no busca De noche mala jugada siempre abunda Pero nada me ofusca Hago movida oscura Gramo en mi bolsillo marían rescatar Algo más que una multa Fuck that Tengo 21 años Y pienso vivir sin sentir culpa Tranquilo cuando me dejas probar de tu pulpa O redactando mi locura Sin ningún tipo de censura Estoy sonando en tu oído Con mi auténtico timbre Noche rapeando en vivo Haciendo que labios palpiten Y que odiadores se irriten O que por interés te inviten Pero yo no busco halagos Ni que me feliciten Solo dales calidez y calidad Pa' que el ambiente se intensifique Ya, 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 ya Gracias por ver el video.